Tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón Y es que vale más que el día que está aquí o no, no sigo así, no lo voy Y es que vale más que el día que he dicho en mi corazón Por eso le quiero que mi mente siente, tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos ciegos, aunque estemos cerca, tengo que ir a más Y es que nada pago, que nada tengo, y no tengo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Y es que ahora me siento bien y un mar de por fin Y me hago fuerte para dejar de aquí Y sin llorar, no sé qué es mi vida, si no eres tú, 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 tú Quiero pasar más de una puta en ti Y no verás la flor, me defendí Y es que no entiende, es que no voy a morir Y es que no quiero que mi amor Y es que nada fallo, porque nada tengo Y es que nada fallo, si no tengo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Y es que nada fallo, si no eres tú, 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 tú Y que nada fallo, porque nada fallo, si no eres tú, 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 tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!